Muy buenas Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a otro Karting Live. Como siempre, bien acompañada con Rafael Barbarita y el invitado de esta noche, que es Ignacio Moreira, más conocido como Nacho Moreira. Bienvenido. Buenas noches, gracias. Hola, Rafa. ¿Cómo andas, Sandra? Buenas noches, buenas noches, Nacho. Un placer tenerte acá. Gustazo. Gracias, Rafa. Y bueno, vamos a hablar de karting. Exacto. ¿Arrancamos ya de chiquito? Sí. De chiquito fui aviador. ¿Empezaste con la escuela de karting? Sí, hice unas clases en la escuela de karting en el 93 y ya ahí en el verano del 94 apareció el primer karting y bueno, ahí varios entrenamientos y ya esa temporada arranqué, debuté la primera fecha del campeonato nacional. Dentro de categoría cadete. Categoría cadetes, eran los más chicos con nueve años y bueno, ahí hice tres años en cadetes, por suerte pude tener un campeonato nacional, un premio revelación en el primer año y ahí me fui motivando y le fui agarrando cada vez más el gusto al karting y a correr el automovilismo, ir aprendiendo a poco y bueno, de ahí no paré. Pero también no paraste de ganar campeonatos. Por suerte sí, sí, yo creo que fue lo que también me motivó, me gustaba, me iba bien y eso hace que sigas andando cada vez mejor y entrenando y bueno, motivándote y sí, gané ya en el 95, gané el primer campeonato, en el 96 otro más y bueno, ahí seguí avanzando, pasando la categoría y hasta el 2000 que tuve continuidad todos los años en karting. ¿Por qué karting? ¿Por qué karting? Es una anécdota rara. Mi padre le gusta siempre el automovilismo, corrió en moto cuando era joven y un día dice que vio en el diario que existía la Escuela Nacional de Karting y nos anotó a mí y a mi hermana, mi hermana es menor que yo, tiene dos años, dos años menos y fuimos, hicimos los dos el curso y está, a mi padre le gustan mucho las carreras, los autos, todo. Vio que andaba un poco bastante bien y en ese momento la fue la Flaio Benavena y que llevaba a cabo la escuelita y le dice que le dijo a mi padre, bueno, tenés un problema, anda bastante bien, tiene condiciones, vas a tener que comprar un karting y ver qué pasa. Y bueno, así fue. ¿Entonces se equivocó? Creo que no. No, no se equivocó. De ahí no paró, de ahí no paré yo, o sea, hoy tengo 36 años y sigo corriendo en karting, hice varias cosas entre medio, obviamente, pero nada, de ahí fui a entrenar. En principio, cuando era chico, como todos los niños, creo que todos pateamos una pelota y fuimos atrás, fuimos al fútbol y siempre estaba la anécdota que entre carrera y carrera, entre entrenamiento antes de subir al karting, estaba jugando al fútbol con mis compañeros que corrían karting y estaba por ahí en el bosque de San José corriendo y el primer año me perdí algunos partidos y después me di cuenta, obviamente, que era bastante mejor en karting que en el fútbol, que era muy malo. Era muy malo en el fútbol. No lo tenía, esa era. Sí, 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 estaba ahí, estaba ahí en duda. Me acuerdo clarito que no era muy fanático de ir a entrenar en karting. Me gustaba correr, sí, al fin de semana de carrera, como capaz de cualquier niño, y me costaba. Después ya le agarré gusto y ya era lo mismo, era correr a entrenarme, me gustaba, pero costó un poquito al principio. ¿Tienes antecedentes familiares de alguien que corría y que tuviera que ver con el automovilismo? Mi padre corrió en moto, o sea, corrió mientras era joven y mientras podía, corría en moto a nivel regional, a una carrera de nivel nacional, ciclomotores, en velocidad en tierra, pero me encantaban y me encanta hasta el día, obviamente, el automovilismo, me sigue gustando. De hecho, en negocios familiares tenemos autos, o sea, que está vinculado a los autos y a las propuestas. Así que los motores siempre están encendidos en la calle. Siempre, en casa se habla siempre de autos, siempre en el momento hay un tema en común. Está buenísimo. Has empezado, como dijimos recién, en cadetes, pasaste por pre-junior, por junior, Sudam. En 2003 hay una carrera en La Paloma, ¿en qué corriste? Corrí en la categoría máster. Como te decía, yo de continuidad tuve del 94 al 2000 en karting, y después de ahí pasé a Fórmula en Uruguay, a Fórmula en Argentina, cinco años, pero siempre, de la mano de Rafa, siempre que había una carrera especial, por ejemplo esta de La Paloma, que era la preciosa pista, volvíamos a correr. Hablábamos, bueno, vale. Y Parque Rodó también. Parque Rodó también, siempre que había una carrera especial, la corría. Y me mantenía entrenado y me gustaba, y por suerte cada vez que volvía, ganaba. Entonces eso me motivaba mucho, siempre hacía, una o dos carreras del año, siempre hacía, nunca dije no corro más en karting. Hasta el día de hoy sigo acá. Como dijiste, Fórmula, Superturismo, Mercedes, ¿y por qué volviste ahora de lleno al karting? Y porque en Uruguay, o sea, en Uruguay y creo que en el mundo, pero más que nada en Uruguay, lo único que me, siempre lo hablo con mi padre, porque todas las decisiones que tomo sobre automobilismo las hablo mucho con él, es lo único que me motiva a correr, lo único que me divierte, lo único que disfruto, lo único que, no me molesta ir a entrenar, no me molesta entrenarme físicamente para correr en karting, o sea, se podría llamar, yo no sé si es una pasión, pero, o sea, es, me decís, mira, tenés, corrés en Superturismo, que es hoy en día la categoría top de autos con techo en Uruguay, o karting. La verdad, no me motiva a correr, porque, o sea, de hecho, subirme un auto con techo, sí, es precioso, todo el show que hay alrededor, que estamos todos de acuerdo, que nos llama mucho la atención, pero el momento que estás sentado en una butaca y en un volante adelante, y lo que se disfruta es el karting, sea en San José, que andamos con los ojos cerrados, o en el Pinar, o en Mercedes, es eso. Ya que nombraste el Pinar, ¿cómo ves el nuevo trazado? Al Rafa se lo dije, soy siempre sincero en eso. Contalo, contalo, porque yo lo conté en los programas anteriores. Sí, va, me manda la pista, me manda el dibujo, digo, va, está buena, la miro bien y dije, está, listo, chau, corro. Yo siempre bromeo un poco que en verano no me gusta correr, siempre me desconecto en verano y no corro, no me pasa nada. No, no me motiva. Cuando ve la pista dije, está, listo, corro, el summer, corro el summer. Que nunca habías corrido ninguno. Corrí un summer invitado con Federico Moreira en San José, porque me invitó, me llamó y... Era el primero. Era el primero, sí. Yo me acuerdo que hace unos años, yo te dije, Nacho, ¿vas a correr? Sí. Cuando volviste, me dijiste, no, no me gusta correr en verano. Nunca, sí, no sé. Porque eso, digo, recién, recién, este, lo supe hace poquito. Sí, sí, es algo que no sé, siempre, como que yo lo tomo muy en serio cuando corro y corto en verano y digo, está, listo, me desconecté. Después, digo, sé que en marzo tengo que arrancar y he hecho entreno previo a temporada, físicamente siempre, pero no sé, es un tema ahí que lo tengo así asumido. Y nada, cuando Rafa mandó la pista, a la semana dije, está, corre, salgo a andar, no me volvió loco la pista. O sea, solo, ¿no? A entrenar, con el día previo. Está, era linda pista, no me gustó, aceptado. Y le dije a Rafa, un día me lo encontré en Parque Cerrado, el fin de semana de la carrera, le dije, mirá, la pista está bien, pero no me vuelve loco. El sábado. El sábado, está, no me vuelve loco. Y me bajé la primera carrera y le dije, tarde o le dije que la pista estaba ok y nada más, para correr, es impresionante. Es impresionante. Y es así, se lo expliqué a Rafa y a todo el mundo que le comento. Es linda porque tenés que, o sea, si bien la recta es larga y vos decís, vas a hacer una recta larguísima, te aburrís. No porque te generan un montón de situaciones de posibles sobrepasos o posibles, o sea, defensa. O sea, entonces tenés que ir pensando, lo paso, no lo paso, lo espero, tenés un montón de pienso en esa recta larga, llegás a 130, o sea, que no es que venís pensando y venís a 70, o sea, sabés que hay una adrenalina impresionante y nada. Y cuando venís con otros, cuando venís con otros y una cosa que le habrás notado, no, por supuesto, todo lo que pasa dentro de una vuelta. Exacto. Cambia, tenés esas dos rectas que... Claro, todo lo que pasa dentro de esa vuelta, porque estamos hablando de una pista de más de un minuto, un minuto 01, un minuto 02 en carrera, ¿está? Entonces pasan una cantidad de cosas, una pista de 1700 metros, ¿está? Pasan una cantidad de cosas durante esa vuelta. Exacto. Vos tenés, por ejemplo, con respecto a San José, tenés 70% más de metraje por cada vuelta. Es un montón. Entonces pasan una cantidad de cosas adentro de esa vuelta. Pueden pasar muchísimas cosas más. Yo una de las cosas que vi, que me dejó maravillado, la carrera de máster fue un espectáculo, sobre todo la final. Cómo, por ejemplo, se distanciaban en una vuelta, yo estaba del lado mirando hacia la recta, no hacia la recta principal, sino hacia la recta del fondo. Y, por ejemplo, veías a uno lejos del que lo precedía, y después en la vuelta siguiente había recortado la diferencia y estaba pegado y venía succionado. Sí, 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 tal cual. Y allá, cuando llegaban al parador y después la frenada, la mostraría para mí, es impresionante. Es impresionante. De adentro, obviamente, nosotros ya estamos mal acostumbrados, digamos, a este tipo de cosas, y no lo percibís tanto. Pero yo fui a ver la carrera de senior y vi la frenada, y es impresionante. No, es que es más lindo de afuera que de afuera. De afuera, sí, 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 afuera está el cual, está el cual. Llegás a la frenada ahí, que llegás prácticamente a la misma velocidad que fuiste, según ahí viento y transmisión, lo que sea, kilómetro más, kilómetro menos, y frenás, muy exigente, y aparte no hay mucho grip en ese piso ahí. Y entonces es una frenada que se frena en lo justo, cortito, se pone bueno. Sí, pero era impresionante verlos, era impresionante verlos, porque yo justo, ya vuelvo a repetir, del lugar donde yo estaba, lo veía totalmente paralelo, la frenada a donde yo estaba, la frenada de la Jontelerí. Cuando venían los seis juntos, ¿cómo frenaban exactamente todos en el mismo lugar? Sí. ¿Viste? Y cuando vos lo ves a la distancia, aparte tampoco era demasiado lejos. Pero, impresionante cómo frenaban todos y estaban separados así, ¿me entendés? Sí, sí, nada. Por dos centímetros, por un centímetro, y no se tocaban, ¿me entendés? Entonces ahí es cuando vos ves y te das cuenta de la calidad de una categoría y la calidad de pilotos que componen la categoría. Porque eso mismo vos lo querés hacer en una categoría con pilotos de menor nivel de experiencia, digamos. Sí, de experiencia. Y, ¿qué pasa? Y algún toque va a dar. Accidente en puerta. Sí, claro. Un error de cálculo siempre hay. Exacto. Y bueno, eso es lo bueno que tiene hoy en día la categoría máster. La senior también, ¿no? Porque tiene un excelente nivel, pero bueno, la máster tiene un nivel. Sí, es todo. En la senior, perdón, en la máster, como hablábamos el otro día, el año pasado éramos seis, con chance siempre de ganar. Sí, sí, sin duda. Y bueno, este año va a estar ahí distinta, pero va a ser, siga, va a seguir diciendo, si no son seis, van a ser cuatro, como se van a ganar. Y un nivel tremendo, la verdad que es tremendo. Tú en 2017 y 18 corriste una carrera, dos carreras, y ya después en el 19 volviste con todo y ganaste en ceño. Sí, en 2017 fue la primera estadio, ¿no, Rafa? Claro, te corriste las del Pinar. Ahí va, la fecha doble en el Pinar. No, no fue fecha doble. No, no fue fecha doble. Fueron dos en el Pinar, una en septiembre y otra en octubre, previas al estadio. Ahí va, corrí esas, corrí al estadio, después, eso fue en 2017, 2018, hice lo mismo, corrí la previa en San José, que ahí sí fue hecha doble, ¿te acordás? Ahí sí. Fecha doble en San José. Claro, porque fue en diciembre la carrera. Ahí va, y corrí el estadio, me fue bien el estadio siempre, por una razón o por otra, no gané, pero me fue bien siempre el estadio, me gusta mucho la pista. En el 2017, ¿te acordás que largaste último y venías como una tromba? Ah, bien, impresionante, sí. Esa era que ganó Nicolapro. Nicolapro y vos llegaste tercero. Tercero y segundo José Pedro. José Pedro, sí. Sí, sí. ¿Largaste último? Largue último. Puesto 23, largaste. Sí, interminable, sí. Esa carrera venía muy bien. Sí, a mí me debe haber pasado en la vuelta 6, 7, cuando lo veo que me pasa Nacho, aparte me pasó y, bueno, lo tengo en la cámara, ¿no? Sí, sí, sí. En una vuelta te me desaparecías de la cámara. Sí, impresionante. Venía con el ritmo de esa carrera, venía muy bien. Y por eso siempre volví al cartel, siempre me gustó, me gusta, y lo disfruto, como decías, me subo y hasta el día de hoy, capaz que hoy te diría, lo disfruto más que antes, o sea, a veces no te das cuenta mucho de las cosas, pero hoy ya un poco, bastante más, más grande, lo disfruto más, seguramente. Yo te voy a hacer una observación desde afuera. ¿Vos en el 2012 volviste para correr el sudamericano? Sí. En verdad, vos volviste en el 2011, en el 2011, cuando vuelve la Sudán, cuando traemos los motores de agua, 12.010. Bueno, bien. Corrimos el sudamericano 2012, ¿te acordás que hoy nos fuimos a Italia? Sí. ¿Te acordás que vos estábamos en el hotel y salíamos a entrenar? Sí. ¿Te acordás? Allá mismo, estrenando, porque era previo. No, un mes, nada. Claro, nosotros fuimos en septiembre y el sudamericano fue el 26 de octubre. Ahí va. Bueno, y una de las cosas, una de las cosas que, no es porque estés acá ni nada, pero lo digo, siempre lo voy a decir, que nunca vi en el Uruguay, nunca vi en el Uruguay, en ningún deporte del automovilismo, un piloto más profesional que Gancho Morales. Bueno, no, en serio, en serio, porque él es profesional en todo, o sea, desde su vestimenta, desde su alimentación, desde su comportamiento, en todo. O sea, es el único piloto que puede ser comparable a lo que es un piloto hoy de Fórmula 1, digamos. Y es, vuelvo a repetirlo, digo, no es por pasarle por el humo a nadie, pero es la verdad. Y ojalá, ojalá varios, o sea, tomaran el ejemplo. Y lo que me maravilla de él es que, o sea, siendo más grande, o sea, más mayor, se hizo más profesional en todo. Ojalá, quizá porque también lo necesitas, quizá también porque también lo necesitas, y quizá también porque cuando eras chico dependías mucho más, sos chico, dependes más de tu padre. Ah, está actual. Y vos hoy sos un hombre, ya hace unos cuantos años. Sí, sí, sí. Pero, digo, eso es muy destacable de él y los resultados que le da. O sea, es que yo lo veo así, o sea, siempre, o las cosas, o las haces bien, o si no, no las haces. O sea, si querés un buen resultado y si querés exigirle a la gente que está alrededor tuyo, o sea, llámese a un equipo, al preparador, si le querés exigir el 100%, vos tenés que dar el 100%. Porque, si no, es como ser, digamos, un poco hipócrita. O sea, vas a exigir el 100 y vos no vas a dar el 100. Yo no me siento cómodo para hacer. Me parece, Barbo, y un excelente consejo. Y otros consejos los tenemos ahora en la pausa. Después seguimos con más Cartin Live. ¡Suscríbete al canal! 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 escenografía espectacular, este banco de trabajo, que siempre digo lo mismo en cualquier momento, no lo van a ver más lo voy a tener yo en mi casa porque me fascina, es espectacular y no solamente para herramientas, ya le estuve buscando otros usos, así que muchas gracias no puede ser una opción se porta mal, espacio hay es enorme no solo lo grande que se ve así por fuera sino cuando empiezan a abrirse los compartimentos es espectacular, vamos a aclarar que el pato es el hijo de Sandra, si tiene 9 años no, porque no se vayan a pensar que es un pato bueno Patricia, aprovecho para mandarle un besito grande, también tenemos a nuestro amigo que nos acompaña siempre, yo digo que estoy acompañada por dos, no, somos tres tenemos a Charlie con la indumentaria de Alpinestar, está no solo super bien vestido sino protegido y con todas las medidas necesarias para estar bien arriba de un karting, no lastimarse no tener ningún tipo de inconveniente y encima miren con la pinta que quedan si tienen una indumentaria así Alpinestar, muchísimas gracias y super cómodos como siempre con estas butacas OMP que le damos también las gracias por estar y para no olvidarnos porque eso siempre lo decimos porque a mí se me pasa y no es que que no sea importante, sino todo lo contrario, el apoyo de la FUC que está auspiciando, apoyando este espacio Muchas gracias a la Federación de Karting por todo el aval que nos da al programa Totalmente, bueno, como siempre estamos tratando de dar toda la información que le interesa a ustedes a los que les gusta mirar y a los que están dentro de este deporte Nacho, contá un poquito la anécdota de esa que estabas hablando de tus pulsaciones y cómo es que las miden y por qué El entrenamiento físico es con un profesor tengo una banda que te pones para medir las pulsaciones que dentro de un entrenamiento en gimnasio o afuera donde sea sirve para saber la evolución porque siempre se busca estar en las mínimas pulsaciones necesarias al mejor rendimiento o al rendimiento más alto y esta carrera en el final en la del Summer me lo puse en la final y ¿Te usaste solo en la final? Lo usé en la en la pre-final pero no 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 las miré no las preteneció yo por lo menos el profesor mío seguramente sí nada, el domingo tuve la última vuelta una maniobra dos maniobras venía venía cuarto venía segundo y tercero Cafar y Grancelas medio que se pelean entre ellos se molestan yo los alcanzo los paso paso a uno en el parador y paso a otro en la Montreli una maniobra bastante justa y linda y sí, estuvo buena y las pulsaciones medias mías más o menos eran 166 170 máximo un pico máximo de 170 y el lunes de mañana el profesor me escribe y me dice ¿viste tus pulsaciones? no, no las vi y dice mira en esa vuelta se fueron a 181 de máximo de pico en fracción de un minuto o sea de venir a 165 170 máximo se dispararon y lo que hagan fue el Rafa que por ejemplo en mi caso en la largada no pero sí esa tensión que aún no se da cuenta yo he leído también algunas cosas sobre entrenamiento físico me interesa muchísimo para pilotos y dice que el mayor problema a veces es no respirar uno se entre comillas como que se olvida de respirar o por una o dos curvas como que aguanta el aire por la tensión que uno tiene y eso no es bueno obviamente hacerlo sostenido y seguramente en esas dos curvas uno no ha respirado porque fueron maniobras y decisiones de milímetros que yo el otro día vi nunca se me había ocurrido yo pues lo que pasa es que claro uno lo hace inconsciente ni te enteras pero hay momentos que sí ahora que me lo estás diciendo ahora que me lo estás diciendo ahora que me lo estás diciendo el momento que vos te tirás así viste en la justita seguro que no respiras no respiras seguro que no respiras cuando tenés esos frenajes que te vas a tirar y seguro que no respiras exacto que vas pensando que no se cierre que no se cierre claro claro es porque noqueás todo ahí es donde vienen esos picos ahí fue media vuelta en realidad porque fue desde que salí de la chicana rumbo a la recta que fue cuando ya vi que los alcanzaba y que estábamos dando entre ellos que se disparan las pulsaciones y bueno nada justamente analizamos un poco eso la tensión y todo eso te dio un segundo puesto ese pico esa tensión sí aparte fueron después vi la filmación fue espectacular y sí de arriba o sea de la filmación parecía que si bien fueron lindas las maniobras pero parecía que era todo como que fácil y manejándolo fueron decisiones que tuve que tomar en nada porque claro como les decía hoy uno viene el de adelante y se mueve 3 centímetros o un poco más 10 centímetros hacia un lado y corta el impulso del otro que viene con el impulso y pensando bueno ¿por dónde me tiene que pasarlo? por la derecha o por la izquierda y donde tú te tires para la derecha y él justo haga lo mismo te corta el impulso entonces son esas decisiones que hay que tomarlas en fracción de segundos vos esa maniobra vos cuando entraste en la recta larga que era la última recta vos ni pensabas de que podía llegar a suceder eso no porque cuando llegas al parador si yo no mal recuerdo yo lo veo de muy lejos estaba un metro y medio o dos de ellos claro ellos ellos se pelean entre ellos y vos buscás las situaciones o sea la oportunidad la oportunidad y ahí te les metes y haces casi un 2x1 es casi que fue ahí aparte después yo para mí me bajé pensando que había hecho un 2x1 ahí pero no me decidí justamente después empecé a dar la maniobra y empecé a analizar decidí quedarme atrás de la encela para buscar tirarme la frenada porque si me lo pasaba enseguida íbamos a llegar muy justo y él me iba a tirar de vuelta en la frenada obviamente y bueno cuando llego atrás de él con mucha velocidad de diferencia por la succión y porque salí mejor él se tira a la izquierda y dije bueno listo voy para afuera después hice la maniobra que se hace más que nada en automovilismo autocontecho que se deja sin referencia al otro porque el de afuera frena mirando su referencia de frenada normal y el de adentro te tiene a ti a la derecha y todos la referencia la tenemos sobre la derecha de la pista sobre el radio de la pista no la tenemos internamente entonces él queda sin referencia y bueno ahí es una maniobra que se hace para que él no entienda dónde frenar y bueno ahí uno frena lo más justo posible y lo pasa aprendimos una trampita no eso todos tenemos las aves en hacer claro pero lo que estamos mirando no pensamos en van a hacerlo así por tal cosa bueno están viendo a ver por dónde pasan y nada más no sé son decisiones que se toman en acciones de segundo por eso también esa yo creo que es la desventaja que tenemos los de más edad ante los más chicos si bien el rendimiento físico es mucho mejor en un chico de 15 a 19 años pero el tema de reflejos y toma de decisiones es donde nosotros con más edad ya arriba de 25 nos cuesta mucho más la experiencia tiene pesos sí pero para para hacer pesar la experiencia uno tiene que estar cerca de ellos de nada si yo por más experiencia que tuviera si yo no no llegaba a la cola de ellos me ha pasado por eso justamente uno tiene que estar entrenado físicamente para poder estar todas las vueltas a ritmo de ellos igualmente esto es una cosa que quería acotar y está muy bien lo que vos decís del tema de la experiencia por ejemplo el año pasado fue un año corto porque tuvimos seis carreras o sea seis carreras fueron seis fechas seis clasificaciones Nacho hizo dos polposillos o sea que hizo dos tercios un tercio de las polposillos de la categoría las hizo él una que fue en la lluvia que fue espectacular San José ¿te acordás? sí creo que las dos fueron en San José sí las dos polposillos en San José yo te digo la verdad yo fui uno de los de los que cuando estuvimos con el cambio de reglamento para hacer la categoría a fines de 2019 teníamos que buscar porque la categoría de Master pesaba 150 kilos entonces ¿qué pasaba? Nacho por ejemplo tenía que poner 10 kilos de plomo Nacho Martín Ferrari Andrés Vango tenían que poner 10 kilos de plomo para correr en la Senior pero ¿qué pasa? pero no les daba para correr en la Master con 150 kilos bueno entonces no me voy a olvidar más un día cuando ya estábamos planeando todo lo del motor M10 que ya lo teníamos casi todo planeado Nicolapro me llama y me dice Rafa subile 5 kilos a la categoría pasale a 155 y ahí Nacho Martín Vango y varios más si Nico está en el peso también claro dice hasta yo vamos a poder correr y era lo que faltaba o sea si no hubiésemos subido esos 5 kilos que vos me decís si si es excesivo el peso de la categoría es excesivo pero para Uruguay nos tenemos que adaptar porque si no la categoría debería pesar 150 kilos si bien o 145 si estuviéramos en Europa pero lamentablemente vivimos en el Uruguay bueno no es que lamentablemente vivimos en el Uruguay sino que tenemos que adaptar cosas a nuestro país y y estoy seguro digo de que de que salió porque está comprobado porque se vio salió una categoría espectacular porque yo ya lo dije en varios programas tengo la experiencia de hace 38 años desde el año 83 que estoy en el término lo puedo decir con propiedad que fue la mejor máxima categoría que tuvimos en la historia del cárter sea el nombre que se le haya llamado siempre hubo una máxima categoría siempre ¿por qué? porque tuvimos el año pasado 6 pilotos con posibilidades de hacer pelaposillos o de ganar y nunca jamás y recorrí la historia nunca jamás había pasado de más de 3 eran 2 o 3 y a vos te pasó porque vos a partir del año vos a partir del año 2000 Nacho gana el campeonato del 98 en pre-junior el 99 en junior el 2000 en sudam ahí se retira pero después todas las veces que él incursiona de vuelta y vuelve este por temporádicamente él vuelve siempre en la máxima categoría en aquella época él termina corriendo en sudam pero la sudam se termina en el 2002 y pasa a llamarse master con menos potencia y bueno pero él cuando vuelve a correr siempre vuelve a correr en la máxima categoría se llame master se llama sudam se llame el nombre que sea ¿verdad? y desde el año 2000 que él está corriendo en la máxima categoría y él bien y él lo puede ratificar lo que estoy diciendo de que nunca jamás hubo esa cantidad de pilotos para luchar este por por la polposillo no por la carrera si si con posibilidad de ganar con posibilidad de ganar más de dos o tres tres a los sumos nunca si si nunca creo que capaz que la vez que había tres hubo cuando estaba Collazo y Rafón en el estadio que yo corrí que peleé con los dos pero después éramos tal cual es así como dice Rafa si bueno tenemos un montón de cosas más para hablar pero vamos a hacer una breve pausita y seguimos con Cartin Live y Gracias por ver el video. 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 Y bueno, de que no sabemos cuándo va a ser la carrera. No hubo mucho quórum y bueno, dado todo el tema este, decidimos, aparte creo que había un número mínimo que pedía a Hugo para, de pilotos. Y bueno, ya te digo, no hubo mucho quórum y bueno, y la FUC decidió no, este, no hacerlo en el entrenamiento, no hacerlo en el entrenamiento. Porque ya te digo, creo que estuvo bien tomada la decisión, porque tampoco sabíamos cuántos pilotos íbamos a ir, también a abrir el autódromo, el costo que lleva, que tiene un costo para, tanto para Hugo como para la Federación. Y sin saber la cantidad de pilotos que podía llevar, creo que fue muy acertada la posición de la Federación de dejarlo nulo. Porque, vuelvo a repetir, creo que sobre todo, a mí si me hubiesen dicho la carrera, estamos seguros que vamos a correr tal día, yo voy ahora. O sea, de esta manera uno hubiese ido. Por ejemplo, en mi caso. No sé en el cuyo. Sí, lo mismo. Sí, sí, sí. Aparte, había que planificar. O sea, creo que hay que haber casos particulares, pero si uno tiene todos los materiales y no sabe si va a correr, capaz que corría en 15 días o capaz que corría en dos meses. Claro, ese es el tema. Ahora no sabemos cuándo vamos a correr. Exacto. Así que ya te digo Sandra, por ahora, esta semana, información de la FUC. Lo único que te puedo decir es eso. Perfecto. No hay más nada. Ustedes ya saben que apenas tengamos algún tipo de información, va a estar por acá segurísimo. Y me parece bien el haber dejado todo stand-by hasta tener un poquito más claro el panorama. Estamos en un momento muy complicado donde está bueno parar un poco. Eso también fue uno de los factores que se evaluó en la Federación. Así que, bueno, creo que fue acertado, vuelvo a repetir. Bueno, ahora sí seguimos conversando con Nacho Moreira. Dentro de las cosas que hablabas, hace un ratito antes de la pausa, era de maniobras, de cosas que se hacían mientras estaba corriendo. ¿Hay alguna maniobra en algún momento de todos estos años de tu carrera como piloto que te has arrepentido de haberla hecho? Sí, sí, sí. No, ahí tenemos. Siempre, sobre todo son las que te arrepentís de haberlas hecho o no haberlas hecho, pero que las hiciste o que no las hiciste. seguramente la que creo que en alguna hora el máster de haberme tirado, no haberme tirado a pasar. O creo que, por ejemplo, la primera de máster del 2020 que tuve una maniobra con López. Creo que si podía haber defendido un poco más la posición mía, no me pasaba. O haberme puesto un poco más duro, no me pasaba. Pero bueno, son maniobras que siempre uno tiene en el debe algo que se arrepiente o... No se arrepiente, sino que hubiese tomado otra decisión. Como te dije hoy, las decisiones que se toman en una maniobra de sobrepaso o de proteger la posición se toman en fracciones de segundos. Entonces, claro, uno después analiza y sí, es obvio. Si uno es sentado mirando una cámara o pensando cómo fue o mirando las imágenes, sin duda que hay barajas cinco opciones y todavía tiene la opción de la realidad con el resultado que fue. Entonces, muchas veces va a tener... No, si hago esto, capaz que podría haber pasado lo otro. Pero... A veces también hay maniobras que... Como esta que fue en la última carrera del summer, que creo que no había... No hay manera de hacerla mejor. Es para encuadrarla esa. Sí. Es para encuadrarla y ponerle la estufa. Arriba la estufa leña. Sí, sí, sí. Porque fue una linda maniobra, la verdad. Son de esas maniobras que no te olvidás, que te quedan. Aparte, es una maniobra que... O sea, yo me di cuenta cuando la hice, que me jugué. Porque si Gran Cela estiraba la frenada un metro, medio metro, me llevaba a mí para afuera y terminábamos los dos en la arena. Y bueno, está. Y sí que yo entré por afuera. Igual que entré con todas las de perder, que siempre se dice que va por afuera, tiene más chances de perder que ganar. Pero bueno, está. Me la jugué y me salió bien. Bueno, pero es el riesgo, ¿no? A ver. Cuando vos no haces una maniobra como esa, no te tirás besos a vos mismo y te rebotan en el casco. ¡Ay! ¡Claro! No, no. Aparte me salí. Que te salen todas. Que querés salir haciendo maniobras de esas, porque te salen todas. Y son maniobras que... A mí me pasa. Se conjugan muchas cosas en una maniobra. O sea, que uno haga bien todo, o sea, que frene bien, que haga el inicio de maniobra bien, y que el otro también... Haga lo que esperás que haga. Exacto. Una cantidad de cosas. Eso mismo. Pero viste, cuando haces una maniobra de esas que te sale genial, yo jodo y digo, me tiro besos y me rebotan acá, viste. Claro. Sí, 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 sí. Y así como cuando te mandás esas paradas, como la que me mandé yo, por ejemplo, en la primera vuelta, de decir que me llevé puesto a Martín, y le arruiné la carrera, me arruiné la carrera yo, no corrí, son... Quería hablar a colación de lo que Sandra te había dicho. Son maniobras o errores, sobre todo, que no te los olvidás nunca más. Yo, hay dos maniobras que no me las voy a olvidar nunca más en mi vida, y son negativas. Sí. Esta que hice con Martín, ¿Está? ¿Qué me pasó con Martín? ¡Qué ojo! A cualquiera, sí. Martín porque justo pasaba Martín. Sí, sí. O sea, le podía haber barrido a cualquier otro. Nicolás me dijo que se salvó por milímetros. Me pasé en el frenaje y seguí como una fecha, como un torpedo, ¿no? Una cagada bárbara mía. Y ya te digo, agarré a Martín porque lo agarré a Martín. Podía haber agarrado a cualquiera, o podía no haber agarrado a nadie. Capaz que sigo solo. Bien. Y después la otra, que sí no me voy a olvidar nunca más, esta fue la del sudamericano del año 91, de Córdoba, que esa, siempre digo que, si no me hubiese equivocado en esta maniobra, podría haber salido también sudamericano. Esa no me voy a olvidar nunca más. Nunca más. Nunca más. Iban once vueltas de 30. Once vueltas de 30. Una horquilla tipo la 3 de San José o la 2 de San José, porque se doblaba tipo para la 3, era la curva 2. Perdí la paciencia, me tiré a pasar a uno, que es el que al final termina ganando la carrera. Y me llevo puesto, me tiró en el frenaje, y me llevo puesto a Rodríguez, un cordobés, me acuerdo, le pego y ahí doblo los pedales, no usaba un trompa en la llave, todavía, doblo los pedales, el del acelerador, el del freno, todo, y bueno, la ruina, todo. Esa maniobra no me había olvidado nunca. Pero me enseñó mucho, ¿no? Son esas que te costaron muchísimo. Sí. Te costaron muchísimo y... Que perdés muchísimo. Claro, claro. Te costaron muchísimo. Vuelvo a repetirte. Yo viendo del resto de la carrera, y viendo cómo se desarrolló la carrera después, en el video, yo me di cuenta que podría haber salido campeonato americano. Y me arruiné. En el futuro no lo podía saber nadie, ¿no? No. Nadie puede saber qué es lo que podría haber pasado. Exacto. Pero a lo que voy, viendo los pilotos que quedaban y todo, creo que me costó un campeonato americano. Pero bueno. Ya aprendes. Ya aprendes. Una mala decisión o un mal cálculo. ¿Puedes llegar a complicarte para otras carreras para adelante que la pienses un poco más antes de hacer una maniobra? Que digas, no, no, me voy a tirar, pero no, mejor no. Y que dudes. Sí, obvio. Y que es tan rápido que esa duda puede hacer que pierdas ese tiempo valioso. No, sí, en la carrera. Y yo cuando estuve corriendo en la Argentina, en la Fórmula Renault, que éramos, nunca largábamos menos de 30 años. Éramos todos jóvenes. En ese momento yo tenía, me fui con 17. Todos teníamos la ilusión de ser pilotos profesionales de automovilismo. Más en la Argentina, que es un país que tiene pilotos profesionales. La categoría de Fórmula Renault es la vidriera en su momento, porque hoy en día está muy vendida a menos. Pero en ese momento... Llegaste a ganar ahí, ¿no? Sí, dos carreras. Dos carreras. Y uno tenía que hacerse respetar. Siempre. Y sabía que si yo me tiraba a pasar a alguien, tenía medio auto puesto y levantaba, el que venía por fuera sabía que yo era un levantador. O sea, él iba a saber que yo siempre con medio auto puesto iba a levantar. Y perdía el respeto. Porque después, en la siguiente carrera, yo me iba a tirar y el peor de los problemas que pasaba era yo me iba a tirar y le iba a dejar el auto puesto y él se iba a cerrar porque él decía, él sabía que yo iba a levantar. Y te tocabas. Entonces ahí entrabas en un tirafloque. Teníamos situaciones estas de carrera, una tras otra, aparte claro. Con 30 autos. 30. Nunca bajaban de 30. 32. 40. De las mejores épocas. De las mejores épocas. Sí, después una, cuando lanzó que había repechaje, que siempre quedaban afuera. Era una época, creo que era por el 85, por ahí más o menos, que era un poco más. Pero después de ahora, era lo más competitivo. O sea, éramos 15, 20 autos en un segundo. Según la pista, me acuerdo que en San Rafael era una pista cortita de 3.600 metros. Éramos 38 y 32. Estamos entre un segundo. Parecía karting. Parecía karting. Sí, aparte la pista corta, un minuto uno, un minuto dos, muy cortita era, en San Rafael. Y pasaba eso. Si uno levantaba, ya pa, tenías el cartel de que levantabas, y después... Y sí, sí, ya después te agarran. Sí, todos. Es la manera de medirnos, porque la parecatoria, motores iguales, chasis iguales, era súper parejo todo. Entonces, no había una diferencia de auto grande para uno poder esperar a la recta y lo pasaba en la recta. O sea, entonces eso se me marcó siempre, saber que si tomás la decisión de pasar, hacela con toda y... Tirate. 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 Porque la duda es lo peor que hay. Es peor. Pasa que el otro dice, bueno, que ahí este va a dudar siempre. O lo que puede pasar es que dudás y no vas firme a pasar y terminás tocándolo. Que pasas. Eso lo veo siempre. Y Rafa lo dice mil veces, que se tiran con miedo a pasar y se enganchan. Si te vas a pasar... Dale. Claro. Con fuerza. Me pasa que vos tenés diferentes situaciones de carrera. Yo, por ejemplo, una de mis maneras de manejar de toda la vida fue cuando tenés que ir avanzando. Si vos largás desde atrás y querés ir avanzando y querés ir recuperando tiempo hacia adelante para poder avanzar, vos no podés tirarte a pasar a alguien si tenés el 50% de posibilidades o menos de éxito. O sea, vos te tenés que tirar con un 80% de posibilidades de éxito o 75% de posibilidades de éxito para vos poder ir avanzando y avanzando. Si vos... vos estás escalando desde el fondo y vos tenés 30 posibilidades de éxito y te tirás, no vas a ir avanzando con respecto a la punta. Si vos vas pasando con un 80% de posibilidades, vos empezás, seguís avanzando, seguís avanzando y podés alcanzar la punta. Ahora, ahora, ¿qué pasa? Eso es durante toda la carrera. Ahora, si se te llega a dar que en la última vuelta llegás al puntero, llegás al puntero, bueno, ahí sí me puedo tirar con 30% de posibilidades de éxito. ¿Por qué? Porque largué último y quiero ganar la carrera. Y tenés que ganar. Y el que viene adelante sabe que va a perder la carrera o tiene posibilidad de perder la carrera porque a mí no me interesa otra cosa que ganar la carrera porque largué último. Entonces, ahí sí me tiro con un 30% o con un 20% de posibilidades. Eso que vos decís es... Pero si no, no avanzás nunca. No avanzás. Si vos te tirás al 30% o al 40% no avanzás. Te trancás porque lo pasaste. Capaz que lo pasaste, pero te trancás. Te trancás. Te trancás. Te trancás. Te tras una maniobra que, por ejemplo, yo qué sé, la 3 de San José, por ejemplo, te tirás a pasar y siempre vas a pasar en la 3 de San José. Prácticamente siempre porque es una frenada muy brusca porque es muy cerrada la curva y pasás. Pero es como dice Rafa, tenés que pasar para avanzar, no pasar para decir está, te pasé y te quedaste ahí. Si vos en cada pasada perdés un segundo... Marchaste. Eso lo aprendí yo hace mucho tiempo. Seguro. Y es así. Porque vos decís, ok, el primero largó y yo estoy mitad de pelotón y me sacó 6 segundos. Y si como dice Rafa, vos pasás y perdés un segundo... En cada pasada... Si bien avanzás una posición, pero de la punta se te fue un segundo. Claro. No lo vas a alcanzar nunca. Nunca. Entonces, el método, el método es... Ojo, tenés que tener un buen auto para poder hacer eso. No se te dan todas las carreras. Es pasar con un alto porcentaje de éxito. Si vos digas, paso... Y sigo. Y sigo. No pierdo tiempo. O sea, esa vuelta capaz que fue dos décimos más lento porque por lo general, a no ser que pases en una recta, que no perdés prácticamente... No perdés prácticamente tiempo siempre en una pasada por lo general. Y también te varía la pista, ¿no? Sí. Porque en San José vas a perder más tiempo en una pasada que lo que podés perder en Mercedes. Ganás a veces. O en el Pinar. O en el Pinar. O en el Pinar. O en el Pinar. Seguro. Pero varía según las pistas. Pero es importantísimo el tema de la posibilidad de éxito que tengas para ir a lograr avanzar. Totalmente. Bueno, espero que hayan tomado nota porque salieron varios tips interesantes sobre todo para aquellos que están comenzando en esto del karting o del automovilismo en general. Les tengo que agradecer, Rafa. Esa es la ventaja de tener un piloto de la calidad que tenemos hoy de invitado. Gracias, Rafa. No estoy diciendo... O sea, siempre a todos los pilotos que hemos invitado, no quiero decir, quiero explicarlo por la duda, no estoy desmereciendo a nadie, pero vuelvo a decir siempre que Nacho es uno de los pilotos más, si no quizá el más profesional, que yo por lo menos he conocido acá en el Uruguay. Gracias, gracias, Rafa. Gracias, gracias. Yo siempre, o sea, hoy en día no estoy corriendo contigo, que es mucho capaz que no lo saben, pero sí. Eso se lo expliqué por qué fue. Pero, o sea, aprendí muchísimo. Sigo aprendiendo porque, de hecho, siempre converso con Rafa y él me viene a preguntar a mí y yo le pregunto a él y conversamos, pero mis años donde me formé más como piloto, como kartista, mejor dicho, fueron junto a Rafa, en el equipo de Rafa siempre. Esos tres años, dos años y medio quizá, porque fue Junior y Sudán. Junior y Sudán, sí. Bueno, cuando nos formé como kartista, fue el equipo de Rafa siempre y, bueno, aprendí, por suerte, todo. Sí. Buenísimo. Y fue un gusto, Nacho. Igual. Fue un gusto siempre y hoy en día, otra de las cosas, ¿no? O sea, hoy en día él no está en mi equipo, él siempre había corrido conmigo. Sí. La relación nuestra es exactamente la misma, de amistad, de todo, de que nos hablamos cosas, nos decimos cosas, compartimos, compartimos lo que es el karting y eso está buenísimo. Es bueno. Y es bueno de que no interese de que, porque esto es lógico, es, digo, lo vemos en la Fórmula 1. Sí, correcto. En la Fórmula 1, hoy estás en un equipo, mañana estás en el otro y mañana estás en el otro. Has pasado. Y eso no tiene por qué afectar las relaciones entre las personas. Tal cual. Tal cual. Tal cual. Bueno, no hay más nada que decir, que gracias a ambos nos vamos a reencontrar el próximo viernes con más Karting Live. Chau, chau. Gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.